Como la mujer de junto al pozo, yo fui por agua nada más. A Cristo y decir con gozo, ven a mí y ser nomás tendrás. Cristo llena mi frágil coma, ven y calma mi agobiente ser. Oh Maestro, dame tu divino pan, oh moda viva de tu gran merced. Hay millones en el mundo enfermo, que buscan goces sin valor. Muy lejos el tesoro eterno, que encuentro en Cristo mi Señor. Cristo llena mi frágil coma, ven y calma mi agobiente ser. Oh Maestro, dame tu divino pan, como da viva de tu gran merced. Si las cosas vanas que brinda el mundo, tu hambre dejan sin saciar. Acude al pozo más profundo, fuente viva de salud sin mar. Cristo llena mi frágil coma, ven y calma mi agobiente ser. Oh Maestro, dame tu divino pan, como da viva de tu gran merced. Gracias. Gracias.